¿Qué pasa? ¿Qué pasa si se vienen aquí a disfrutar de comidillas? Sí, tenemos unas cuadrillas como estos señores, que también son habituales, que ya se están poniendo morado. Habituales durante el año, dices, ¿no? Y el día 4 de agosto, un día más que se vienen para aquí. ¿Y vosotros cómo vivís la fiesta desde el trabajo? Pues currelando, como campeones. Sí, a las 6 también, a cualquier hora, ¿no? ¿Cenas también o qué? Cenamos también. Bueno, cenamos, daremos de cenar. El grupo que ves de camareros estaremos hoy hasta las 2 de la mañana. Bueno, ahí se dice pronto, ¿eh? Sí, desde las 12 del mediodía hasta las 2 de la mañana. Pronto, pronto se os va a hacer. Y, como decía, muchas mesas preparadas, cuadrillas de gente joven, familia, ¿qué se estila más? De todo. Tenemos una cuadrilla ahí de catalanes y luego tenemos esta mesa de gente joven, o sea, de todo. O sea, que turistas también se han acercado por aquí. Sí, sí, tenemos esta mesa de catalanes que les estamos atendiendo y sí. ¿Y qué comemos? Por ejemplo, danos una idea, ¿qué vais a dar de comer? Por ejemplo, ponernos un ejemplo. Hoy vamos a recomendar unas habitas que hemos cogido esta mañana de la huerta, como arguiñano. Sí, ¿no? Y luego, pues unos escalopines o un poco de regut, de toro. Luego regado todo con algo, ¿no? Hombre, con un buen vino de Rioja. Hemos visto por ahí de cantadores ya llenitos y un postre para rematar. Postre, tarta de la casa o yogur con piña. Bueno, vamos a ir meditando. Yo, mientras llega Virginia, que hemos quedado aquí para comer con ella y una cuadrilla de amigos, a ver de todo lo que me has dicho con qué me quedo y luego a probarlo. Gracias. A ti. A ti. Bueno, yo, mientras llega Virginia y el resto de la cuadrilla, voy a ver a estos comensales que andan por aquí, que aproveche. Familia, bueno, familia de Duzco, ¿no? ¿De dónde vienen ustedes? ¿Son de Vitoria? ¿No les apetecía cocinar o vienen de fuera? No, venimos de Miranda de Ebro. De Miranda. ¿Los tres? ¿La familia al completo? No, este es un sobrino. Ah, este es un sobrino. Vale, que has venido con los tíos aquí a Vitoria. Sí. ¿A las fiestas sueles venir? No. ¿El primer año o qué? A ver, ¿has venido a la bajada de Celedón algún año has venido? Sí. ¿Vais ir luego también? Sí. ¿Estás nervioso? No. ¿Seguro? ¿Cómo te llamas? Diego. Diego, ¿y vives en Miranda? Sí. ¿Has venido con los tíos? Lle hemos secuestrado un poquito. Pero bueno, pero a gusto, ¿no? Lle hemos secuestrado. Un secuestro consentido, ¿no? Sí, sí, sí. Me ha dicho un pajarito que por aquí tenemos algún familiar también en Vitoria. A la hija. A la hija. ¿Que no sabe que estamos aquí o qué? No. Es una sorpresa. Sí, que tiene tres niños. Pues la mandamos un saludo a Carolina y Raúl y a los tres niños. Patricia. Tres nieticos. Patricia, Luis. Y Adrián. Y Adrián. ¿Vitorianos de toda la vida? Sí. ¿Y estarán en el chupinazo ellos o qué? Pues es que hay uno de dos añitos. El otro de cinco y el otro de nueve. No sé. ¿No ven desde un poquito más lejos? Les veremos en las barracas. Ah, eso sí que también. Sí, sí, mira, no lo he dicho, pero sí, ui, tenía que haber dicho, ¿tres nietos ya? Sí, sí, sí. Pues sí, sí, la verdad que sí, que con la bail como tendrán nietos de la edad del sobrino, ¿no? Sí. Hermano mayor es ese. Muy bien, ¿y qué? ¿Buena comida aquí en el bingo? ¿Estamos disfrutando? Buenísima, buenísima. Muy bien. Nada a gusto. Bueno, pues. Tiene suerte que hemos pillado sitio, cosa que es complicadito. ¿No habíais reservado? Sí, sí, hemos reservado. Vale, pero había justo una mesita para los tres. Tenemos un familia ahí metido en la cocina. Ha habido suerte, entonces, bueno, pues, os dejamos seguir comiendo, muchas gracias, que aproveche y nada, felices fiestas. Vale, gracias, igualmente. A ver, una cosa, ¿qué pasa? Que nos hemos confundido de mesa, que era esta, hemos dicho. Era esta, era esta en vez de aquella. Si nos sientan allá, ¿cuántos somos? 25 más bonus. Más bonus. Más bonus, que al final viene alguien más. A que me dara, no, Virginia, yo la estoy esperando, no sé qué anda. O sea, yo creo que se ha quedado retrasada con algo, no sé, imagino que llegará. Dijo que venía, dijo que venía. Dijo que venía, a mí también me lo ha dicho, digo, bueno, yo me apunto, pero si vienes. Sí, sí. Y no sé, en fin, ya sabes, hoy día 4 hay muchas horas que hace la última hora, me imagino que se habrá liado, ¿no? Sí, sí. Bueno, esta cuadrilla, ¿qué? ¿Coméis aquí todos los años? ¿Todos los años coméis en algún sitio? ¿Cómo es la tradición? Llevamos ya varios años comiendo el día del chupinazo y este es el segundo aquí. Ajá. O sea, que el año pasado a gusto. Sí, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Os juntáis y luego vais a la plaza o qué plan tenemos? Sí, luego al chupinazo y luego un poco por el casco viejo de potes. Ajá. ¿La cuadrilla mixta, veo, no sé qué, de qué os conocéis, de cómo ha nacido esta la mayoría somos del colegio y así, pero luego ya se va apuntando gente a la comida y cada vez somos más. ¿Todos vitorianos? No, hay también gente de fuera. O enseñamos las costumbres a gente de fuera. Hay también gente de fuera. ¿Y repiten? Repiten, repiten. O sea, que gustan estas fiestas, ¿no? Sí, 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 sí. Pues nada, lo he dicho, no sé, yo voy a ver si esta mujer, pero si está allí, ¿no está allí? Con alguien, ¿quién es ese? Es esa, sí, es esa, otro de la cuadrilla. Bueno, ¿cómo se llama? Llámale. Julen, Julen, vete a llamarle tú, vete a llamarle tú. ¡Julen! Pero bueno, Julen, Virginia, ¿qué pasa? ¿Pero qué hora son estas? Nada, joder, que hemos estado aquí comprando unas pistólicas para el chupinazo. ¿A qué hora habíamos quedado? Bueno, ahora sí. Se nos ha parado, vale. A las tres. Bueno, pistólicas, pistólicas de agua. Pero hay pistolazas. Un poquito, un poquito, sí, sí, para el calor, para el calor. Sí, para refrescarnos, que va a hacer mucho calor, ¿no? Sí, 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 sí. Una grande, unas cuantas pequeñas y un purico, el purico que no falte. Algo me había imaginado yo, no sé por qué, de que habíais ido a algún estanco a última hora a pillar ese puro. Plásico. O sea, nos pilla el tipo a todos. ¿Qué no tiene que faltar? El puro, las pistolas para refrescarse y qué más, en un día como hoy. Y el pañuelo. El hico, para ponerlo a la serie. Eso es, para después del chupinazo, ahí está el pañuelo. Muy bien, tiene solera, me temo. Tiene más años, de generación en generación, de la itá, el hijo y la leche. ¿Cómo cuántos años recuerdas haber visitado la plaza el día 4? Pues tengo 25, pues échale desde los 18 a muerte. Pues, bueno, por lo menos. Unos siete años, unos siete años. Venga, chicos, creo que vamos a ir a sentarnos, Virginia, que te están esperando, se estaban poniendo nerviosos los comensales. Nos están esperando a todos porque creo que nos han hecho también un par de huecos, tanto para Ander y para ti, así que vamos ya. Vamos a ir al bonus del canario que nos decía. Vale, vale. Vamos allá. Pues nada, nosotros tan contentos porque veníamos a comer al bingo, teníamos bonus track y la cuadrilla resulta que finalmente, oye, pues que no cabían más. Así que menos mal que los del bingo nos han adecuado una mesita rápidamente y el equipo de VTV aquí está. Vamos a ir a comer en la mesita de los niños aquí apartados con nuestra comida, pero tan contentos, ¿eh? Y muy buena pinta que tienen los platos. Oye, y nos han dejado elegir en el menú que no nos han puesto los huevos fritos con patatas fritas, aunque lo creo que son tan majos que si lo hubiéramos pedido también, pero no. ¿Y tú qué comes? Cuenta. Pues yo tengo aquí como una especie de risotto que tiene una pinta de miedo, con jamón, con champiñones. La lasaña del cámara, la lasaña del cámara. Bueno, la olerán desde allí, pero nosotros vamos a dar buena cuenta de ello. Y un brindis sobre todo para que estas que estas salgan bien, de momento van bien, ¿eh, Virginia? Que vayan bien y que continúen mejor. ¡Chin, chin! Decía yo que estábamos en la mesa de los niños, pero los hay más pequeños, porque aquí hay una peque, Andrea me han dicho que se llama, ¿no? Por el babero la conoceréis. Pero esta niña son súper buenas fiestas, seguro, ¿no? ¿Cuántos meses tiene? Tres. ¿Tres mesecitos? ¿Cuándo nació? Los padres son aquellos. No tenemos el DNI por aquí. ¿Cuándo nació? El 27 de abril. ¿Te lo tienes que consultar con una mujer o qué? Es el Alzheimer. Una fecha además muy significativa. Vísperas de San Prudencio. O sea, Vísperas de San Prudencio y yo hoy aquí en el Chupinazo viviendo sus primeras fiestas. Las primeras. ¿Y qué? ¿Luego en unas horas el pañuelico le pondremos? ¿Uno mini o algo? Sí, uno pequeñito. A comprar, nuevito, a estrenar. ¿De Nesca la vestimos también o qué? No, el año que viene. Ya cuando tenga un poquito más de cuerpo. Un poquito o así. ¿Y cómo las está viviendo de momento? Perfecto. ¿Se le ve festiva a la niña? ¿Os da la fiesta por las noches? Es muy tranquila, o sea, que de momento bien, sí. O sea, ¿y a Andrea le gusta, ahora que te tengo por aquí, que le canten o así para que se calme o algo de esto? Le da igual. ¿La de Celedón se la habéis ido inculcando ya para que la... No, no, todavía no, no, no. Pero hoy igual es un buen día para que empiece a sonarle. Mira todos los que hay para inculcarse. Ya te digo, aquí hay mucha gente que no sé si la de Celedón u otra, pero... ¿Alguna canción para Andrea tendremos por ahí, no? Mira ya, vamos a ver si aquí una mesa que creo que vienen de Vernedo, de Maestu... ¿Dónde están? ¿Les gusta cantar a estos? Vamos a ver. ¡Hola, buenas! Esto no se hace, eh. Vamos a ver, hemos tenido un bebé hace poco, estaba llorando y hemos dicho, vamos a ver si encontramos unos cantores que canten algo y que calmen el llanto de este bebé. Y he dicho, vamos a los de la mesa de al lado, que yo creo que les gusta cantar. Pues yo no sé, yo solo soy la de Tractores, Conhechadoras, tres o cuatro trilladoras y otra que van a traer. Venga, a ver, organízame aquí al grupo de los cantores. ¡Cantores! ¡Vamos a cantar a la de vuestro pueblo! ¡Las de Tractores, Conhechadoras! ¡Que te pongo con la tele! Aquí es Iker, desde Croacia, di algo. ¡Que estoy con la Virgen, que es cierto! ¡Dile algo! ¡Conhechadoras indirecto! ¡Venga! ¡Venga, a ver, por favor! A ver, ¿qué te paso con ella? Oye, a ver, Iker, que estamos aquí conectando con vitorianos de toda la vida que estén en el extranjero. A ver, ¿estás ahí, en Croacia? ¿En qué parte de Croacia? ¡No, no, 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 no! ¡Volto, cállate! ¡Debajo de Zagreb! Creo que piden aquí un enlace matrimonial. No sé... Que sí. Oye, que me confirma que sí, que está hecho, ¿eh? Lo del enlace matrimonial. ¡A la vuelta de Zagreb! ¡En julio tenemos! Pues ya, oye, ahora te dejamos aquí a la cuadrilla preparando la despedida. ¡Venga, Agur! Bueno... Hay que preparar la despedida, ¿eh? Que este se nos casa en cuanto vuelva de Zagreb. Confirma la despedida, entonces. Y ahora ida entonando la detractores. A ver, a ver cómo es la canción de Bernedo. Es importante lo de chactores y tres o cuatro chilladoras. Es importante ese tema, ¿no? O sea, la teila R, este fonema, ¿alguien me lo explica, por favor? Exactamente cómo se dice. La frontera de Navarra con Álava. Y este la domina bien, que es de Bernedo. ¿Bernediano? ¿Bernedotarra? Explícame bien cómo se pronuncia perfectamente esto de tractores, cosechadoras. Yo lo voy a saber mejor, ¿eh? Yo... Yo soy blusilla, o sea... Blusilla, pero a mucha honra, ¿no? Hombre, hombre, hombre. ¿De qué cuadrilla? Desde mañana. ¿Verecia? Desde mañana dando guerra. Un saludo para Verecia. Eso es, un saludo, un saludo para todos los Verecis. Bueno, Virginia, sí que cantarán y bien, ¿eh? Oye, la verdad es que... Ah, mira, buscamos novia. Bueno, pues de este reportaje sacamos boda, sacamos una novia para chiqui... Y tenemos... Maneja, tenemos fincas. Bueno. Que sepáis que vaya al programa ese de... Quiero una novia para mi hijo. Hombre, mujer y viceversa. Hombre, mujer y viceversa no es. Bueno. Parece que a esta cuadrilla les ha dado por emparejar a la gente. Madre mía, madre mía. Que se casen, que haya amor... Y lo peor de todo es que el que mejor canta no lo han dejado cantar, ¿eh? Ja, ja, ja.